Hoy 8 de abril a las 7 de la noche, de 7 a 8, todo el mundo baje sus tacos. El objetivo es que eso se vea reflejado también en las pérdidas económicas de la electrificadora por no brindarnos un servicio justo en términos de cobro. Hemos sido víctimas de sobrecostos, de desviaciones significativas de energía, de valores supremamente altos en términos del valor de kilovatios, que el mes pasado estuvo en 590 pesos promedio, que es un elevado valor que nos tiene en estos momentos con costos muy graves. Gente con un ventilador, una nevera y dos bombillos, les llegan cobros por 150 mil pesos y también tenemos en efecto cobros en estrato uno de 300 y 400 mil pesos, gente que ni siquiera tiene aires acondicionados. Y qué decir de la clase media, que también por tener una en estos momentos se está generando más costos y de esta forma pues afectándose a las familias en Barranca Bermeja. De modo que estamos invitando para que realicemos a las 7 de la noche este bajada de tacos, un apagón masivo y todos los líderes de Barranca Bermeja unidos en defensa de unos servicios públicos con tarifas justas.